El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, verificó este lunes 23 de noviembre los trabajos que se realizan en el Bypass hacia el Puerto de la Libertad. Allí el ministro se refirió al avance de la obra. Ahora este proyecto va a ser una realidad para nuestro país. Es una inversión de cerca de 61 millones de dólares. El Bypass de la Libertad son 6.5 kilómetros de carretera a cuatro carriles. Es una apertura. Ya terminamos los primeros dos segmentos. El segmento 1 parte desde el sector de La Danta hasta el río Chilama. Son 2.89 kilómetros de carretera, cuatro carriles que ya concluimos con la pavimentación y con todas las obras de drenaje que eran necesarias. Al mismo lugar también asistió la ministra de Turismo, Morena Valdés, quien habló sobre los gastos realizados en su cartera de Estado durante la pandemia, de los cuales, según la Corte de Cuentas, no han justificado 700 mil dólares. Contratamos más de 110 hoteles durante justamente la fase de contención de la pandemia. Todos los trámites se le presentaron a la Corte de Cuentas y estamos siguiendo su debido proceso y estaremos esperando justamente el proceso que se tiene en estos momentos y ya nosotros estaremos presentando toda la documentación de respaldo de esa misma ocupación de hoteles. Así que estamos esperando que se nos notifique. La funcionaria además recalcó la importancia que tendrá la construcción del bypass en el sector turismo. Aunque no han dado fechas puntuales, las autoridades gubernamentales esperan concluir la obra lo más pronto posible, ya que de momento se encuentran trabajando en el tramo 3 del proyecto. El ministro de Obras Públicas fue cuestionado en el lugar sobre el porqué el CITRAMS no se encuentra brindando el servicio. Hemos iniciado un proceso sancionatorio debido a que no están circulando las unidades. Entonces en caso de que no se lleguen a acatar las medidas necesarias, vamos a tener que incluso quitarle la concesión, los permisos de línea y se las vamos a tener que dar a empresarios que sí quieran cumplir. Ya se les notificó el proceso sancionatorio y vamos a esperar para hacer cumplir la ley. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.